3. Votación de la señora Pampita. Hola chicos, bienvenidos. Durante todo el año hicieron como malabares maravillas para sacar un gran bailarín de Mario y las coreos también siempre estuvieron a favor de él y sus límites, buscándole la vuelta. Acá me parece que lo dejaron en banda, que fue muy evidente que el baile no es lo suyo y en otras coreos sí lo habían podido resolver. A ver, acá estuvo solo mucho tiempo, entonces cuando no bailaba se lo veía o mirando, o caminando, moviéndose de un lugar al otro en la pista, pero no con contenido. Entonces eso le bajó mucha energía a la coreos. Sole lo da todo, maravillosa siempre, pero era muy desparejo lo que hacía uno con lo que hacía el otro. Más allá del truco que puede salir mal y eso es solo un punto más o un punto menos, en general lo vi distinto a lo que venía viendo. Yo no sé si es porque el coach está con este problema y están en otras manos, pero no vi esa contención para Mario como se la han dado en todos los otros ritmos que pasaba desapercibido que él no era bailarín. Acá fue muy evidente y se notó la diferencia. Perfecto. Muy bien. Señores, el voto de Pampita, 5, 8. ¿Puede haber influido? ¿No estuvo el coach en esta coreografía? No, para nada, para nada. De hecho, armaron la coreografía con Marcelo y después se quedó Maya. No, no, para nada. Eso quizás es un ritmo, sí que para él es mucho más difícil, pero no quedaron solos para nada. Perfecto.